Amigos y amigas, estamos aquí para compartir un lindo momento de entrevista con la banda de La Plata. Estamos con parte de la misma con Mister y Pink y Las Armas. Acá, bienvenidos al canal de la música. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Doble, te metemos doble. Metemos doble. Conferencia de presencia. Bueno, el equipo está bien. Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Bien? Todo tranquilo. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. La verdad que ha sido mucho tiempo que tenía ganas de hacer una entrevista con ustedes. Y La Plata siempre es una regadera de buena música, de artistas que salen. Ustedes no son la excepción, ya venían de otra banda, pero se juntaron allá por el 2014, ¿no? ¿Arrancamos o menos este proyecto? Exactamente. La Plata tiene una alta densidad demográfica de producción artística. Es verdad. Y también la provincia de Buenos Aires, que está incluida en nuestro nombre, que es Las Armas Buenos Aires. Bien. Ese identidad bonaerense está presente. Sí, nosotros con Pinky formábamos parte de una banda anterior que se llamaba Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Sí. Y con el longa, que es el bajista, teníamos una banda cuando éramos muy chicos. Sí. Así que todos, y bueno, y Lucas, el otro integrante también, así que ya veníamos de experiencias anteriores, pero bueno, Las Armas, técnicamente, creo que desde el 2014 estamos tocando ya con un par de discos encima. Bien. Bueno, sacaron, hace poquito lanzaron un EP que se llama El Futuro Volumen 1 y un single ahí con clip, como corresponde, que se llama Pantalla. O sea, es una mezcla de esta pantalla del Mundo Nuevo que me remite un poco a Riff, un poco, le mando un saludo ahí a Papu, ahí siempre en nuestros corazones también. No tiene nada que ver Las Armas con esto, pero sí hay como una cosa medio del futuro ahí metida, ¿no? Primero que en el primer disco, que se llamaba Volumen 1, no El Futuro Volumen 1, le tomamos, le robamos un riff al autor. Ah, bien. De pantalla, sí, existe eso, que hay un lineamiento con la música de Papu, con su música al menos. Sí. Respecto a El Futuro Volumen 1, sí, bueno, después de haber cerrado una suerte de trilogía de discos, entramos un poco en esa incógnita de hacia dónde dirigirnos y nos parecía que esto de sacar pequeños materiales también dialogaba un poco con la idea de las múltiples posibilidades que implica El Futuro. Por eso es el volumen 1, nos preguntan, ¿pero qué va a haber otro? Y en realidad El Futuro siempre está comenzando y El Futuro nunca es uno solo, así que estos tres temas que editamos, que están acompañados también de tres videoclips, pantalla es uno de ellos, y lo pensamos en cierto modo, generalmente pensamos incluso los EP, no nos pensamos como un rejunte de canciones, sino como pequeños universos narrativos estéticos. Y el laboratorio también, ¿no? De Las Armas, porque la verdad que escuchando el material tiene como, bueno, es como una mulinex sonora de cosas medio así, indie, pop, rockera, capas de sonido, tiene como un viaje así, interestelar, medio apocalíptico. Sí, la intención de los videos, sí, por ahí viene de un lado más apocalíptico y de un post apocalipsis, en donde, bueno, si ya lo vieron, pero si no hay un niño ahí. Está moviendo el óvito, el charlón mostró muy bien. Ah, perfecto. Hay un niño ahí a dar las vueltas y en una situación de un lugar de ruido y post apocalíptico, así que viene un poco por ahí, y supongo que sí, haciendo un juego con lo del futuro y que, no sé, algún día todo se acabará o, no sé, nos acabaremos nosotros. Así como puede ser el futuro apocalíptico, también nos interesa como discutir un poco la idea de que hay un solo futuro posible o que hay un solo presente posible. Y eso, digamos, puede haber un montón, y eso también es un diálogo directo con el presente, como también una idea, bueno, ahora no se usa más esto, no se va más aquello, y en realidad esta combinación de capas que vos notás en el sonido también es la representación más fidedigna de cómo vivimos, que es mucho más complejo el presente o el futuro, no es, hay uno solo, y musicalmente también vamos por ese lado. Hay un poco de todo también, ¿no? Así, un poquito de un salpicrén ahí de Muse también, un poco de Los Tones de Vampire, un poco de Podre, un poco de Industrial. Sí, 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 de Industrial sobre todo, y es como meter toda una mini pimer y mixar bastante, sobre todo este último disco, en los anteriores había, por ahí, no sé, lineamientos más marcados de distintos géneros de la música, acá como que todo eso se fue mezclando y... Yo tiré así lo que me vino así, obviamente, si me pongas a bucear ahí. Creo que el denominador común por ahí de la obra, aunque sea una palabra grande, de las armas, es que si bien nunca temimos como a los géneros, pero sí a que la recurrencia de género se vuelva cliché, o sea, nos parece interesante, nos parece interesante, digamos, creo que es muy complejo, el primer disco, sobre todo, estaba muy marcado por el blues, uno supone que es como un buen género folclórico que siempre... Tiene eso, de verdad, después se pone un poco para otro lado. Es muy difícil tomar un género por ahí ya establecido y encontrarle una pequeña vuelta a rosca, porque tampoco nos vamos a ambicionar que tenga ínfulas de grandeza, pero la idea es como tomar los géneros y darlos vuelta, hacer cualquier cosa y ya. Me los imagino produciendo ustedes también, ¿no? Me estoy más que nada por lo de Pink y todo ahí, no sé, pero hay algo de ustedes se meten mucho, por eso se hablaba de esa cocina... Sí, yo soy un tonto igual, ¿viste? Igual para mí vive fumado, no está tonto, pero al menos de eso... Sí, sí, producimos todo en los trascos. ¿Se autoproduce? Sí, son muy autos. Pero, ¿sabés qué? Sin saber, me estoy tirando ahí a... Mirá, el Lucas, que no está acá presente, el guitarrista, se encarga, producimos todos, él es quizás el más cerebro en ese sentido, pero bueno, el primer disco, por ejemplo, lo produjo Pedro P. Azcarras-Bure con un amigo de allá, un músico de allá, con una Conectar Igualdad, antes que el Elegante, le hicimos eso. Mirá. Y el último disco también, los últimos materiales, la coproducción fue con Joaquín Castillo, que es otro músico, bueno, que ahora vive en Brooklyn, una amiga muy querida, pero sí, siempre muy presente, digamos, no está esa figura de una persona exógena que viene y nos indica, no tanto por celos, sino porque nos gusta, es parte... Sí, porque aparte lo saben hacer, está bueno, es proceso, hay músicos que tocan y... Es que disfrutamos mucho, digamos, quizás traduciendo todas las charlas, hay mucho de una banda orgánica clásica de garage, pero también con el disfrute del laboratorio, como dijiste vos, de la búsqueda, ya te digo, que cada disco no sea solo canciones, sino que haya un universo narrativo y sonoro, con la capacidad que se tenga, pero no solo tirar canciones, sino buscar un audio. Y el vivo también, me imagino que hay bastante bien arriba, picante. Sí, sí, si querés pasarme el corazón. No, sí, el vivo le damos mucha bola al sonido, lo que transmitimos, lo que queremos, lo que se plasma en el disco tratamos que sea lo más cercano a la hora de tocar en vivo dentro de las limitaciones que uno tenga, desde ya. Pero sí, buscamos que bajón, despacito no sonamos. No, no, pero viste que a veces el vivo supera un poco a lo que es el disco. Este muchacho acá se hace el serio, pero este se prende fuego en vivo. Ah, bien, sí, sí, pero ahí está como tranquilo. Es de esos bateristas que mirás cuando tocan. Viste cuando tocan una banda y mirás mucho al baterista, que es algo, es... Te gusta, es como, hacés como un absurdo de catarsis en vivo. Y es que el medio al psicólogo es como que... Está bueno, la música nos salva también lo que estamos en esto, también hace mucho tocando, bueno, en este momento charlando de la misma. ¿Cómo ha sido un poco? Bueno, van a estar tocando el 14 de octubre, ahí en Strader, un lindo lugar, hay unos amigos de Leo y Luciano Scalion, ahí los amigos de Ataque. ¿Cómo sigue un poco? Porque la verdad que hay gente que también pregunta por usted aquí en Capital, o por hacer un tour por el país. Va hace poco, bueno, sí, en la provincia, sobre todo, estuvimos tocando en Quilmes la última vez, y vamos a estar tocando el 14 con Juan Irio, que si bien es un músico de La Plata, también es una persona que con De Siniestros, que es su banda anterior, y El Estrellero, giró bastante. ¿El Estrellero? El Estrellero, era la banda que tenía antes. El Estrellero me gusta, ¿eh? Y ya es una banda que ya no toca, pero que supo tener. Son todas bandas de La Plata, ¿no? En este caso se dio, en este caso... Esos nombres son de banda de La Plata, bueno. El Estrellero, de verdad, tienen como una... Son lindos para poner canciones, ¿no? Exactamente. Los titulos a la banda. De hecho, ese nombre, tengo un crédito ahí. ¿Ah, tenés un crédito? Sí. Lo cierto es que, bueno, vamos a estar tocando ahí un stramer, que tocamos cuando fue sobre el final de la Deep Pandemia, que era como con capacidad súper limitada, así que va a ser la primera vez que toquemos, ya un poco más liberados de público. Porque nunca vivían en vivo y... Nos encantaría, nos encantaría, de verdad. Después hay fechas en La Plata, precisamente. Aprovechemos para mandar ahí a toda la gente que está viviendo el país de punta a punta, ahí también por... Somos las Armas de Buenos Aires, vamos a estar tocando... Lo importante es que vayan a stramer, ahora aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque el resto de las fechas todavía no las podemos anunciar, pero están La Plata, Mendoza y... Pero vos tirá, tirá ahí un tentativo. Vamos a mandar por La Plata y por Mendoza, seguro, y quizás Azul Factiles. La verdad, un placer, Pinky, Mister, haber compartido este ratito, conocerlos un poquito ahí face to face. Una banda altamente recomendable, ya pueden ingresar ahí, los que están viendo esta nota, a las plataformas para escuchar Las Armas, tienen ahí el nuevo EP que se llama El Futuro, volumen 1. ¿Cómo será este futuro? Pero tenemos el volumen 1. Y después, bueno, la presentación el 14 de octubre, ahí en este hermoso lugar de nuestros amigos de Palermo y Stramerpan. Bueno, todo lo mejor, redes sociales, Las Armas, Buenos Aires, BSAS abreviado. ¿BSAS? Claro. Las Armas BSAS, Instagram, Facebook y todo lo que... En el veraz también está. Nos debemos el TikTok. ¿El TikTok viene el TikTok de las armas? Todavía no, pero estamos enterando algunas coreografías. Bueno, excelente. Bueno, amigos, gracias por haber pasado por aquí, nos reencontramos y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Adiós. Adiós.